Valdomero, DJ Pocos de fe, con boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando te ríes con él Más allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía ¡Dime! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con marollo! 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 ¡Muévase con mar violencia! Y nos matamos todos juntos ¡Dice! Te odio más que nunca, con no ser ese cierto amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Y yo no sé, si extraño ese amor Andamos, cantamos Y por qué hay tristeza en mi corazón, por qué la oye tanto dolor Dios mío dime qué me pasa, así se lo dio con tanto amor O sea que he llegado a quererla más ¿Por qué hay tristeza en mi corazón, por qué hay joyo y tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa, así se lo dio con tanto amor O sea que he llegado a quererla más Y yo no sé ¡Ay, papá! DJ Valdomero ¡Gracias! ¡Con las chelas arriba! Y si es que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Y si es que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y si es que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Y si es que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Grabando buenas noches producciones Sí, sí, sí ¡Fuelcho! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ese es tu grupo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es clásico! ¡A apellido de ti! ¡Fuelcho! ¡Ven a tu lado de ti, mi vida! Entré que tonto toda mi ternura Entré que me despreciabas mi amor Y viéndome tonto así me haces daño Te pedí a ti, te bloqueé a ti Y aún así comprendía Y ahora Pues ahora me voy Si es que me pides no, bebé Nunca más a buscarte Aunque te cuelga el alma Aunque te siga amando Aunque yo muera por ti No, no, bebé Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no, bebé No, no, bebé No, no, bebé Recuerdo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Dime quién Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Podrá amarte Más que yo ¡Vamos! 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 Volverás arrepentida En búsquete En búsquete En mi cariño Porque nadie Como yo Te amará Volverás arrepentida En búsquete En mi cariño Porque nadie Como yo Te quedará ¡Ey! ¡Ya llegó! Dime, dime ¿Quién Ya está aquí Los cabos ¡Eso sí! Una voltecita Sentir Una voltecita Sensual Una voltecita Sentir Voy a llorar ¿Otra vez? Voy a llorar Con tu amor ¡Bailando! Ese pasito Es otro pasito Sin llorar Sin llorar Mi corazón Me está triste Porque ahora te vas Dicen que te vas a ir Muy lejos Me vas a alisar Dicen que no estoy Nuestro amor No importa Hasta cuando Sufriré Esta pena Tus tormentos Lástima Mi vida Y te vas a alisar Dicen que te vas a ir Muy lejos Dicen que no estoy Nuestro amor No importa Hasta cuando Sufriré Esta pena Tus tormentos Me estima Mi vida ¡Muévete! 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 Con las palmas arriba Cervezas arriba Chelas arriba El pasito, sí, sí, sí Y la muertita, la muertita La muertita, la muertita, la muertita Ahí, 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 ahí Traicionera Traicionera Hasta me suelte Ya me ha abandonado Hasta me amandaste Ahí lo conozco Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Arriba, arriba 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 Y traicionera En cañera En cañera Yo te amé Con locura Con locura Y traicionera Y traicionera Y traicionera Y yo te amé Y yo te amé Con locura Y ahora Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Party, party, mago yo DJ, Bantomero Solo sola, sola Andamos Paso los días sin tu amor Sin saber dónde estará Quisiera verte una vez más Y después morir, morir Una mentira, uno más El amor que yo te di Yo te juro corazón Solo vivo para ti Y me han dicho que estás sola Cariño mío, vuelve Siempre te amaré Y me han dicho que estás sola Sola, sola Cariño mío, vuelve Siempre te amaré ¡Vuelve! ¡Sobrito! ¡Mira, mano, se ríe! ¡Mira, mano, se ríe! ¡Mira, mano, se ríe! ¡Acá, Rodrigo! ¡Adelante! ¡Sobrito! ¡Arriba, cosita! ¡Cosa! ¡Mira, manos! ¡Mira, manos! ¡Mira, manos arriba! ¡Ey! ¡Mira, manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Vamos a la carcosa! ¡Ey! 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 Es así, así es, borracho y loco hasta el amanecer Sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me convocir Es así, así es, borracho y loco hasta el amanecer Sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me convocir Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte Hoy me voy a emborrachar, queda loco de mi parte Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte Hoy me voy a emborrar, emborrachar, queda loco de mi parte A ver dónde están las fronteras Es así, así es, borracho y loco hasta el amanecer Sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me convocir Es así, así es, borracho y loco hasta el amanecer Sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me convocir Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte Hoy me voy a emborrachar, queda loco de mi parte Hoy me voy a emborrachar, queda loco de mi parte Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, queda loco de mi parte Y los aplausos para ustedes señores DJ Baldomero